Jorge Salinas responde a comentarios por su aspecto físico. Hay ocasiones en las que una celebridad o figura pública toma una decisión que tiene un impacto tan visible que es imposible no notarlo. Uno de estos casos es el del reconocido actor mexicano Jorge Salinas, quien ha causado revuelo recientemente debido a su marcada pérdida de peso. Jorge Salinas no es un nombre nuevo para aquellos que siguen las telenovelas y el cine mexicano. Ha protagonizado múltiples producciones y ha consolidado una carrera sólida en la industria del entretenimiento. Sin embargo, en los últimos tiempos, el enfoque ha estado más en cómo se ve que en sus trabajos actorales. Te voy a contar qué hay detrás de este cambio tan drástico. El rumor y las especulaciones comenzaron a surgir rápidamente en diferentes medios de comunicación y programas de entretenimiento. Las teorías iban desde preocupaciones sobre su salud hasta especulaciones sobre posibles tratamientos estéticos. El actor decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos en un programa televisivo. ¿Dónde argumentó? Estas palabras pronunciadas por el actor dejaron claro que para él, la opinión que más pesa es la de sus seguidores y fanáticos. El esposo de la también actriz mexicana, Elizabeth Álvarez, dio a entender que, detrás de su notoria transformación, no hay ningún secreto. Es la consecuencia de una decisión personal de modificar su estilo de vida. Disciplina, nada más. Así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tenerla para bajarla, expresó la actriz. Para disipar cualquier duda que pudiera persistir, el actor ya con 55 años a sus espaldas, hizo hincapié en que no usó ningún producto milagro o solución rápida para lograr su nuevo aspecto. Ahí mismo comentó, Esta declaración es un recordatorio de que no hay atajos cuando se trata de cuidar la salud y lograr un objetivo físico. Su determinación, disciplina y enfoque es su bienestar personal. Frente a las cámaras y detrás de ellas, demuestra que la salud y el autocuidado deben ser una prioridad. Jorge Salinas no solo nos ha entregado actuaciones memorables a lo largo de los años, sino que ahora también nos da una lección sobre la importancia de cuidarse a uno mismo y tomar decisiones saludables. Una prueba más de que con la determinación y el esfuerzo, el cambio es posible.